Hola amigos cómo están amigos míos y también debo suponer ya que están viendo este canal que son amigos de las artes como están bien yo también muy bien en un día lindo día el día de hoy 21 de septiembre damos inicio a la primavera vamos a decir chau los fríos a pesar que hoy día y solcito tengo los dedos helados un poco helados para trabajar pero no importa los ánimos están muy bien ya entonces qué es lo que vamos a hacer ahora en el capítulo de acto arte con pedro amarillo vamos a trabajar nuevamente en una escultura pero esta vez vamos a volver a la motosierra lo que vamos a hacer el día de hoy es un león de medio cuerpo a la cabeza y las manos adelante lo va a tener que portar por aquí porque el tronco nos da más para atrás entonces yo tengo hartas ganas de trabajar con la motosierra porque vengo saliendo de un trabajo de un encargo que me hicieron tuve que hacer dos caballos de metal de cuerpo completo y tamaño real lo que tardé un mes y medio lo que no pude bueno eso lo filmé hice un capítulo pero no pude hacer más me pegaba era con un tiempo porque los querían por un hipódromo entonces era con tiempo de entrega estuve un poco presionado pero lo logré lo mejor de todo es que les gustaron los entregué y ahora quedé liberado para seguir con los nuevos proyectos y vamos a la entusiasmada con este león hace tiempo que lo había visto imprimí las fotos y ahora vamos a por fin dar inicio y quizás hoy día mismo terminarlo ya que la escultura con motosierra es un poco más rápida vamos a darle este es el tronco que yo he seleccionado para este trabajo quizás en cámara no se aprecie pero es bien grande justo con mis capacidades de moverlo voltearlo ya un poco más grande y no me lo puedo solo eso es complicado trabajar con los troncotes y estos que son tan pesados las cuestiones bueno en madera de álamo y aquí ya vamos a empezar de inmediato y el león lo voy a hacer este es el modelo es una escultura de un puente de no sé dónde pero me gustó lo le seleccioné por la mirada que tiene este león voy a tratar de lograrlo lo más similar posible y quiero comentar que lo imprimí es mi impresora nueva que me acabo de comprar con la plata que gané gracias a mis habilidades manuales ya es que esa es la idea mía de ir adquiriendo herramientas cada vez que venda una pieza entonces me pone contento que pueda lograrlo ahí está el león y este sería tengo ordenadito el taller y ahora ya va a quedar lleno de acerrim con una pieza con una pieza y ahora ya va a quedar lleno de acerrim Es preferible retirar la corteza porque es gruesa y a uno solo lo confunde con las dimensiones y ahí podemos dibujar mejor, trazar, entonces yo me tomo la molestia y primero lo pego con el hacha Ya entonces lo primero, lo que a mí me gusta hacer es porque la escultura es en 3D pero yo prefiero empezar por el perfil siempre Recortar el perfil, aquí ya tengo diseñado lo que andré haciendo el león, les voy a mostrar León es así, fíjense en el perfil y los brazos que tiene abajo, las manos, yo creo que lo voy a poder hacer hasta por ahí más o menos atrás no porque no me da el tronco, pero con eso ya es suficiente y principalmente tengo que captar la expresión Ya está dibujado, si se fijan, hay un bosquejo rápido, ya se tengo que cortar ahora el borde y después ya el frente El tronco es de esta manera Y como les dije, toda esa corteza ha salido de harto, el peso adicional Este tronco está ya en los límites de mis capacidades musculares para poder manipularlo Casi no lo logro subir arriba del segundo tronco, tiene que estar arriba de la madera para que la motosierra no toque el cemento porque eso la perjudica Y aquí ya estamos en la fase, en una fase más avanzada se puede decir, en la que yo ya dibujo el frente, se fijan Porque el perfil ya está un poco empezado, pero tampoco así es como vamos siguiendo la pista Esto que está hacia acá, son las manos, aquí está la cabeza, ahí van los bocos Entonces ahora que lo que voy a tirarme, voy a empezar con la punta de la nariz, porque es puntuado, aquí hay un triángulo Así que, y la melena, vamos siguiendo y esperemos que quede bonito Aquí ya estamos bien avanzados, podemos ver la cara saliendo de la melena del león ¿Se fijan? Eso serían las manos, como dije recién Y va a llegar hasta ahí, no va a tener espalda, pero con eso es suficiente porque es lo que me da el tronco Ya, entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque me dice Cuando ves videos en la tele, chula, este no se equivoca ¿Cómo lo hace? No, lo voy a comentar para que se den cuenta Pero tiene arreglos, por eso es que yo recomiendo ir de a poquito, no irse al tiro Cosa que haya corrección La cara me quedó como chata, tiene que ser más larga Si se fijan Ven yo la hice hasta por ahí, no me... entonces ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Entrar a recortar un poco la melena, no va Para darle un poquito más de puntuado a la cara Si queremos lograr la misma proporción del modelo Entonces aquí, ahora voy a recortar la melena por ahí Y voy a sacar la cara hacia más adelante Y ahí ya voy a poder trabajar bien Pero ya se nota que hay un leoncito ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ahora vamos a empezar el segundo día Esto es todo lo que se va a hacer porque la tarde lo tuve que hacer Aquí tenemos como 3 horas más o menos de trabajo Y tengo aquí como este es el estacionamiento del vehículo Todas las noches yo corro las cosas para allá Y en la mañana corro las cosas para acá Y está pesado, está pesado ¡Gracias! 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 aquí voy a mostrar los avances muy bien, yo encuentro que está quedando bien similar, solamente que me quedo muy largo esto se va a cortar un poquito de frente para que me quede un poquito más vagón fíjense, esos son los avances ya, ahora vamos a la fase 2, que es con el galletero para los que no saben, al galletero se le cambia el disco de corte y se le pone el disco con unas lijas de traslape, esto es lija y con esto, es muy rápido, el listado queda perfecto y ayuda bastante, porque estar así, yo los veo, cansa, así que aquí les va a dejar todo lo que es la cara estoy acompañado de la blue, no puede salir, porque se le reventó el tomate, entonces está en periodo de cuidado porque no quiero que se cruce con un perro así es que aquí la tengo blue, salud, salud ahora voy a empezar una fase que es con las gubias, martillo de goma que es una de las más difíciles, que viene siendo los ojos, la mirada y por qué porque la mirada tiene que ser perfecta alineados, del mismo tamaño la simetría y la expresión entonces todo eso influye, si la mirada queda mal no dan ganas, no dan ganas de seguir con la escultura pero vamos bien jejeje así que es lento pero es tranquilo desde el momento es que yo no trabajo con una herramienta más que bonito es silencioso y puedo escuchar música tranquilito porque no va la herramienta pasa un rato lento pero entretenido con la escultura se le da el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.